Yo creo que lo primero que hay que decir es que los topes en las asignaciones familiares es algo totalmente injusto y discriminatorio y que golpea al bolsillo de los trabajadores que más lo necesitan. En el caso de los trabajadores agrupados de NATE, los sueldos, y por eso nosotros estamos peleando por el salario, por un aumento digno, ha hecho que en algún momento, que en este momento ningún compañero o trabajador se le llegue a descontar ese impuesto al sueldo que es el impuesto a las ganancias, pero sí, con el nuevo aumento del sueldo va a haber muchísimos trabajadores estatales que no van a percibir ese aumento porque lo van a perder con el tope en las asignaciones familiares. Esto realmente es una barbaridad y como decía una compañera acá, realmente se financia el gobierno el aumento con los propios trabajadores, con lo que le saca a los propios trabajadores. ¿No descartan algún tipo de movilización si no son convocados para dialogar y discutir estos temas? Realmente es muy importante lo que ha sucedido hoy, que es que todos los gremios estatales estemos en conjunto reclamando esto. Nosotros los estamos reclamando desde hace un montón de tiempo y creo que la unidad va a llevar a forzar a que este gobierno dé algún tipo de respuesta. Si no da la respuesta que tiene que dar, creo que obviamente va a haber asambleas y seguramente puede haber medidas de fuerza. ¿Creen a este gobierno provincial o el mismo gobierno nacional también capaz o con la apertura al diálogo a tratar estos temas? Creo que por lo menos en el gobierno provincial últimamente de la única manera que acceden al diálogo es cuando se llega a un límite de medidas de fuerza y de discusiones y así todo es bastante complicado. Por lo tanto esperemos que al ver que todos los gremios estamos reclamando por algo que es totalmente justo por esta situación de golpearle al bolsillo de los que menos tienen, se dé cuenta y acceda a tener algún tipo de diálogo y no lleguemos a tener que tomar medidas de fuerza.